Los productores arroceros realizaron en Montero un simposio de capacitación respecto a diversos tópicos que atañen a la producción de este vital alimento. Para así precautelar contingencias económicas y sanitarias como la que actualmente sufre este rubro, explica la organizadora del evento, la productora e investigadora Salome Tupa. Este es un trabajo más de iniciativa de los productores y como mi persona siempre trabaja en la parte de lo que es arroz y después del desastre que hemos tenido por un factor climático y problemas de manejo en el cultivo del arroz, entonces hemos decidido ver cómo podíamos ayudar al productor y esa fue la causa y ahí apareció gracias a Dios el doctor Ademir que estaba viniendo a Bolivia, entonces eso fue un gran apoyo y hoy día, todo el día él va a estar hablando todo sobre lo que es manejo del cultivo del arroz. Tupa reconfirmó la presencia de la bacteriosis en los cultivos arroceros locales y aseguró un estado crítico de su rubro, instando también a la capacitación de los productores. Después de haberlos visitado a los municipios, hemos visto el desastre casi bárbaro, ¿no? El municipio de San Juan reporta 2.6 de fanegas, no sirve para nada, no alcanza para nada. Santa Rosa está con 3, San Pedro reporta 8 fanegas, Yapacaní está igual con 3 fanegas. Eso es prácticamente desastroso en cuestión de rendimiento y el productor quedó prácticamente como decir, en la calle. No alcanzó ni para cubrir los agroquímicos, ni los costos que se hacen en todo el manejo del ciclo. Los únicos municipios que he visto con buen reporte es el municipio de Guarayos y el Benis, que están más o menos cerca de las 20 fanegas con promedio. San Juan, hay que recalcar que esos datos de 3 fanegas no es con los rendimientos de los japoneses, que más o menos ellos manejan unas 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces, esto es un poco crítico. Los productores, yo creo que ya es hora de que ellos tienen que capacitarse. El cultivo del arroz también es una producción como cualquier otro cultivo que necesita bastante manejo. El problema es que siempre el arroz lo hemos visto como algo que a esta zona es bajura y le he hecho arroz y me va a dar una buena producción. Y no es así. Entonces, el productor ya tiene que capacitarse para mejorar. Por eso yo estoy feliz. Prácticamente han venido varios productores y eso me agrada porque eso quiere decir que ellos quieren capacitarse y mejorar su rendimiento. La expresidenta de FENCA aseguró que la actual crisis arrocera se debió a la convergencia de varios factores, entre ellos la falta de variedades óptimas, tanto para el sistema de secano como para el riego. El CIAT ha trabajado muy bien, excelente, se le felicita por su trabajo. Tiene materiales para riego, está lanzando variedades para riego, excepto uno que ha lanzado ahora para secano. Dice que hay que verlo todavía cómo se comporta en el campo. Ese es un problema, siendo que Bolivia produce el 90% de secano y tenemos material para toda esa área, materiales de riego. Entonces, lo que pasó en esta campaña era, podía haber pasado la anterior, la otra, ahora se sumaron todos los factores. Factor climático, la variedad, se sumó también el mal manejo que se hace en los campos de producción y la sequía. Fue un desastre, digamos. Entonces, ya, ahora estamos con ese problema. Lo que tendríamos que ver es las instituciones, es ver cuál es nuestro mercado. Si Bolivia es secano, pues también saquemos más materiales de sistema secano, aunque rinden un poco menos. Y ese es el otro problema. Siempre las variedades secanas son de grano más corto, no son granos extra largos. Y el consumidor, sea mal acostumbrado, que ya quiere puro grano fino, grano fino. Ya no quiere los granos cortos y los productores. ¿Qué sembramos? Sembramos lo que es grano extra largo, porque hay quien lo compre. Y si no, ¿para qué voy a sembrar si no me van a comprar el grano mediano o el grano largo?